Pero con esta ley ya no hay excusas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay personal, hay que... Hay que tener un trabajo también importante, ya sea de capacitación, ya sea también de políticas públicas. La ley no es automática, no es que se promulga, se publica en el botín oficial y se terminaron los problemas, ¿no? Esto abre una puerta, una puerta muy importante, pero que durante años y años estábamos esperando que se abra. Así que vamos a trabajar fuertemente de todas las organizaciones, de todos los organismos, para justamente darle cumplimiento. Y los efectores, tanto públicos como privados de salud, deberán, por supuesto, adecuarse, formarse, capacitarse. Pedro, disculpa, ¿cómo estás? Bueno, después es así. ¿Cómo está, Lurri? Ya te habla. ¿Qué tal, Lurri? Todo bien. Mira, te hago una pregunta, porque ahora que hablabas de los hospitales y todo, me generó una duda. Vos sabés muy bien que las operaciones son muy, muy costosas. Por ejemplo, yo sé que las protes y el particular cuesta alrededor de 70.000 pesos. O sea, yo quería saber si va a haber algún apoyo del gobierno, de parte del gobierno, para la gente que no tiene esos recursos y que realmente, entendés, por ejemplo, hay personas, en el caso de Alejandro, que es una amiga... La ley lo dice, o sea, el tratamiento, ya sea la intervención quirúrgica total o parcial, el tratamiento hormonal, cualquier tipo de tratamiento que necesite la persona para poder desarrollar su identidad de género que percibida es cubierta por el Estado Nacional o por las obras sociales o medidas privadas. Es decir, que todo esto lo van a cubrir de forma gratuita todos los organismos, ya sean públicos o privados. La ley es contundente en esto, no es que deja una duda en este sentido. En cuanto, no hay discusión sobre la ley. La pregunta puntual es, ¿los hospitales públicos están preparados? Porque hoy simplemente, si necesitas hacerte una cirugía de estómago, en el hospital de gastroenterología, tenés un turno que está por los 4, 5, 6 meses, y muchas veces no hay los insumos suficientes en el hospital público. La pregunta puntual era esto, la ley existe, está bien redactada. Yo creo que a partir de que se pone en movimiento, otros arreglos se deben de hacer, pero eso se ve cuando la ley ya está caminando. La pregunta puntual, ¿hoy el hospital público puede responder a estas necesidades? Sí, por supuesto que sí. De hecho lo ha respondido, lo está respondiendo, por ejemplo, nada más que hasta ahora lo estaba haciendo a nivel, a ver, para que entendamos. Por ejemplo, le doy un número, el año pasado solamente en el hospital Durán se hicieron 11 intervenciones quirúrgicas. No han sido públicas, no han salido en los medios de comunicación, han sido por fallos judiciales que hemos impulsado de las ONG, donde la justicia les otorgaba ese derecho, porque hasta ayer un médico no podía operar, porque la ley del exceso de la medicina se lo prohibía. O sea, esto está ocurriendo en Argentina, hace años que esto está ocurriendo, en el hospital Gutiérrez, en La Plata, que es un hospital histórico, digamos, en este sentido. Lo estamos hablando acá, porque también la otra cuestión, ¿no? O sea, lo estamos hablando acá que va a haber millones de personas en los hospitales para hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de... O sea, que también eso es lo que decían ayer los senadores y senadoras, ¿no? Es una vergüenza, porque la cantidad, incluso hasta económicamente, para el Estado Nacional y para los Estados Provinciales, o incluso para las medicinas privadas, es una incidencia insignificante, te diría, económicamente hablando. O sea, que ese no va a ser el problema, salvo que sea justamente una posición para impedir derechos, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, la verdad que fue un placer haber compartido esta nota con vos. Por cuestiones de tiempo ya se nos termina el programa. Me gustaría poder invitarte al piso para poder tener una conversación mucho más amplia sobre el tema. Dale, dale, como no, con mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. La verdad que es muy interesante, ¿no? La nota con Pedro Paradiso. Daba para seguir hablando. Sí, sí, la verdad que sí, lástima que, bueno, acá nos terminamos el programa en tres minutos. No, y hay que dejarlo tomar un vaso de agua también, se habló todo. No, pero está bueno porque nos explicó bien los distintos puntos que habla la ley y cómo va a ser, es una ley puntual y ya va a estar rigiendo en unos pocos días y me parece algo fundamental para tanto la sociedad como para la comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luz, por venir. Muchas gracias por invitarme. María, gracias por venir, aunque me hubiera gustado que ahora es tanto como hablás en los cortes. Dale con María. Dale con María. Dale con María. Capaz que si le pegás el nombre, habla. No, no, no. Cae. Maru, 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 Maru. Bueno, la próxima vez que vengas, ¿ves? Ya me voy a acordar que era María. Perdón, perdón, perdón. Marian. Bueno, así como rápidamente digo, como ayer se sancionó la ley de identidad genética, también estuvo la muerte digna. Mañana vamos a hablar eso. Bueno, yo mañana no te presento, así que dejo todo el tema, por cuestiones personales no me puedo asistir al programa, así que será hasta el próximo lunes. El lunes vas a tener triple trabajo. Pero no hay problema. Buenísimo. ¿Pablo? Esto fue todo por hoy de Magazine 1230. Nos volvemos a encontrar mañana por AM1230 Creativa. Gracias chicos. Hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!